Hola, bienvenidos a una sesión de Atencho Núntese. Primero, vamos a tener una historia. Una historia. Y después, lunas de colores. Lunas. Os voy a explicar el cuento de qué sabor tenía la luna de este libro. Tengo algo en mi bola, en mi bola, en mi bola. Tengo algo en mi bola. Me pregunto qué será. ¡Wow! Un elefante. Un elefante. A ver, ¿qué más? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uuuh! Una rana. ¿Una rana? ¡Una rana! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Oh! Una tortuga. Una tortuga. Una tortuga. Había una vez estos cuatro animales, el ratón, la rana, la tortuga y el elefante. ¿Sabéis qué querían estos cuatro animales? Saber qué sabor tenía la luna. ¿Qué sabor tenía la luna? Ah, sí, querían llegar a probar la luna. Así pues, que el ratoncito chiquitín le pidió al elefante que se le podía ayudar porque quería llegar a la luna. Se subió a su espalda y probaron de llegar a tocar a la luna. Pero no llegaban. Entonces el ratón se volvió y le fue a pedir ayuda a la rana. Aún así, con la rana no llegaban a la luna. Fue cuando después volvió y le pidió ayuda a la tortuga. ¡Ah! Así el ratón llegó a la luna. Llegó a la luna. ¡Ah! Y coge un trocito para probar la luna. ¡Ah! Para probar la luna. Pajarón, la tortuga, el elefante. Y así el ratoncito probó la luna. La rana probó un trocito de luna. La tortuga probó un trocito de luna. Y el elefante probó un trozo de luna. Y así contada, esta historia se ha terminado. Ahora es hora de lunas de colores. Una. Dos. Tres. Amarillo. Azul. Y verde. Lo llenamos, la luna. Muy bien. Más, 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 más. Vamos a moverlo un poco. Un poquito más. ¡Uy! Ahora, vamos a la segunda luna. Necesitamos más. Un poquito más. Y en la tercera luna. ¡Uy! Un poquito más. De levadura. Muy bien. Ahora. Abrimos el color verde. Y apretamos. Y apretamos. Y apretamos, 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 apretamos. Ahora. Ahora azul. Y apretamos, 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 apretamos. Y apretamos. Ah, apretamos. ¡Guau! ¡Ah! Y apretamos, apretamos, apretamos. ¡Guau! ¡Guau! Las lunas de colores. Las lunas de colores. Lunas de colores. Lunas de colores. La verde, la azul y la amarilla. Es hora de recogerlo. Las lunas de colores. Las lunas de colores. Se ha terminado. Y esta sesión también. La Evenech de azul en las. Las lunas de colores. Las lunas de colores. Las lunas y y el cultivo. Gracias.